Después de escuchar las participaciones de mis compañeros, necesariamente debemos de quitarnos ya ese discurso de hay más hombres buenos que malos, en el municipio somos la gente más buena que mala, en el Estado de México. ¿Eso de qué sirve? No sé si las mujeres se sientan protegidas, ayudadas, con un gobierno comprometido, con ese tipo de discursos, con ese tipo de formas de querer tapar la realidad. No sé dónde vivan ustedes, compañeros, pero al menos en el municipio donde yo vivo, todos los días las mujeres son violentadas. Desgraciadamente en el Estado aparecen mujeres asesinadas. Y seguimos con el mismo discurso. Es que algún día los buenos van a ganar. Sí, pero el día de hoy tú eres el encargado de salvaguardar su seguridad. Y si no sirven los 25 de cada mes, a veces este 8, ilumina a nuestras autoridades competentes. Y ojalá hagamos algo de veras. Y entiendo el sentimiento de mi compañera síndico. Y seguro estoy que dentro de todo cabe mencionar a su difunta madre que en paz descanse. Como una administradora social que nos enseñó mucho a todos. Y el día de hoy que son mayoría las mujeres, ojalá lo hagan valer. Dice a Riquidoro Oscar, quién sabe si en la historia haya existido. Yo creo que le sumaría más, quién sabe si en la historia se vuelvan a repetir. Que un cabildo municipal en Itaúpec sea la mayoría de mujeres. Consejo y sugerencia. Ojalá hagan valer lo que hoy tiene. Les vuelvo a reiterar. Venimos robándole ahí a los directores que nos dieron un catálogo de obras. Y la respuesta de aquí del presidente ha sido. Ya mero. Ya viene. Quién sabe cuándo le da a la luz la señora, pero ya mero. Viene el parto para que se los presiente al mundo. Y si así no la vamos a pasar con la seguridad de ustedes. Algún día los buenos van a ganar. Creo que está en sus manos. Y cuenten con todo el apoyo. Seguro estoy de todo el órgano deliberativo de este ayuntamiento. Que las vamos a apoyar. Y yo sí quiero felicitarlas porque. Pocas veces. Pocas veces. Nos acordamos de ustedes. Día de su cumpleaños. Día internacional de la no violencia de género. Cuando nos tienen que dar los alimentos. Porque en la vida hay propiedecías. Sería fácil decir que todos los días nos acordamos de ustedes. Y si le vamos a entrar a un tema feminista. A un tema que conlleva a todas las mujeres de este planeta. Yo creo que también. Si hay mucho que lamentar. Hay mucho que felicitar. Para empezar. Que son mayoría las que estamos aquí sentados. En segundo término. La gran mayoría son madres. Y en el último. Cada una de ustedes fueron. Botadas. Por la gran mayoría de los habitantes de Catepe. Para ocupar este cargo. Y lo que menos esperan de ustedes. Es que exijan esa seguridad. Para todas las que habitan y habitan en el municipio de Catepe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.